Amigos, acabamos de llegar al salón Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy es el primer vlog que les grabamos después de regresar de Asia Y la verdad es que Hayato y yo traemos el horario súper invertido Como saben son 14 o 15 horas de diferencia con el horario de Japón y de Corea Entonces literalmente nuestro horario en el cuerpo está alrevesado Y estamos batallando un montón en adaptarnos Pero hoy tenemos boda Hoy es la boda de una de mis primas, estamos muy emocionados Es una prima muy querida por nosotros, se llama Janet Entonces ahorita voy camino a la estética para arreglarme, taparme estas ojeras gigantes que traigo Y ponerme muy guapa para el evento Así que acompáñenme al Salud de Belleza Amigos, estoy encantada con mi maquillaje Les quedó precioso y mi peinado también va perfecto con mi vestido Ahorita voy camino a la casa, Hayato va saliendo apenas del trabajo Creo que él no ha grabado nada de vlog porque ha estado trabajando todo el rato Pero ahorita vamos a comer, nos arreglamos y nos vamos Empiezan las clases de nuevo Primer día sin señal Me veo muy cansado pero ya terminé mi primera clase de este semestre Fue muy divertido pero tengo mucho sueño porque me levanté a las antes de 3 Tengo gelac muy fuerte Pero ni modo, hoy voy a la boda Va a terminar a las 3 am, no sé No sé, no sé No sé No sé Pero la clase fue muy divertida, sí, me gusta mucho Ok, ya me voy a la casa Muchos alumnos me dieron, tengo alergia, la piel Ahora ya está bien, pero creo que es un poco de calor, así que es así Pero creo que no hay alergia, está bien, está bien Amigos ya llegué a la casa, ya estoy transformada con mi vestido Ahorita que lleguemos al salón les voy a mostrar el look completo Hayato todavía se está terminando de arreglar Y ya ahorita nos tenemos que ir, de hecho ya vamos un poquito demorados Pero ahí vamos, lentos pero seguros, con gelac pero seguros Para vivir un sacramento De la unidad y disonuble que por el amor y la nueva entrega de Veracruz ¡Gracias! 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 Amigos acabamos de llegar al salón Y ya fue la misa, estuvo súper bonita, mi prima lloró Y casi lloro, yo también Hayato hasta que se muere de sueño el pobrecito Hoy se levantó a las 3 A las 3 de la mañana Por culpa de jet lag, así que fighting Hayato, fighting Tú puedes aguantar, Yanet te quiere mucho Te espera ver en esa pista de baile, bailando con ella Y ahorita va a ser la boda civil y luego ya la cena y la pachanga ¡Gracias! 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 ¡Nagun ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Azuquita, Azuquita Azuquita El ritmo agarra y pues Azuquita 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 Si te invito para el baile ella no puede faltar Si te quiero dar un beso nos tenemos que apurar hasta que se nos va a armar y dice Azuquita 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 ella se te llamó una vez que se nos羽 tak nosotros contamos un 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 шт Amigos, buenos días Son las 4 de la tarde Son las 4 de la tarde Y estamos desayunando café con galletas No sabemos si esto es culpa Del jet lag No sabemos si es culpa de la fiesta y la desvelada Que estuvo muy buena la fiesta, por cierto Son las 4 de la tarde y estamos Despertando, aquí tengo mis parches De ojos, mi café Sí, está muy extraño esta vez Porque normalmente cuando tenemos jet lag Despertamos a las 3, 4 De la mañana y ahorita estamos Despertando a las 3, 4 de la tarde Nunca nos había pasado esto, es muy extraño Sí, tú también Me siento muy rara O sea, mi día no me rinde nada Sí, qué raro Está muy feo amigos Está muy feo Dejen, terminamos nuestro desayuno Y regresamos con ustedes con mejor cara Sí Amigos, hemos pasado todo el resto del día trabajando Tenemos jet lag Pero también tenemos trabajo Y tenemos entregas que cumplir Tenemos deadlines Es un desastre Nunca nos había pasado esto Sí Es muy extraño Y a pesar de que estamos tomando pastillas para dormir Son como melatonina Son pastillas para el jet lag No está ayudando Sí Nada está ayudando Nunca me funciona Esa pastilla A ti no que te funciona Pero a mí sí A mí siempre me hace muy buen efecto Y en una semana normalmente estoy bien Pero ahorita ya tiene una semana que regresamos Y sigo siendo un caos Sigo siendo un desastre Y eso nunca me había pasado Pero en fin En otro tema amigos Queremos enseñarles nuestras compras de Japón Sí Sí Hayato ha estado esperando Con muchas ansias A que tengamos tiempo de grabar este video Para poderse comer todos los dos que se trajo Sí, sí Esta vez no compramos tanto como la vez pasada Entonces no vamos a hacer un video aparte Pero pues Hayato se surtió Otra vez de cositas Mucho Sí, ahora es poco Comparado con la vez pasada Sí Yo creo que lo único que compré en Japón Fue té Yo compré tecito Y otro todo Para mí Todo lo demás es tuyo Pues miren Hayato compró muchas botanas Más botanas Más botanas 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 Eso también es botanas 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 Dulces Botanas Un anachá ¿Ya? Sí Y esto yo lo elegí Este es un polvito para hacer unas sopitas Que a mí me gustan mucho Que son picantes Y instantáneo Ramen Y aquí soba Como siempre Udon Como siempre Ramen Como siempre Y este es para preparar un arroz Con verduritas Muy rico Este también lo elegí yo Y frikakes Y este también lo elegí yo Es para hacer okonomiyaki Es todo el set De que viene La harina para hacer el okonomiyaki El sazonador Y todo Y hot cake mix De Japón Más rico Sí La verdad sabe diferente Sí Y algas Adeleso Polvitos Para sopa Polvo de papa Polvo de papa ¿Lo usas Hayato para cocinar? Konsomen Mayonesa Hayato no vive sin su mayonesa japonesa De hecho me extraña que te hayas traído una Era para dos Hayato Y ajo Fomen Fideos Fideos Y más fideos Y último Pokémon Esa es Purika Que es un polvito de sabores Que se le pone al arroz blanco Y ese lo trajo para regalar Sí Para mí es Algunos Sí Y eso fue Ah esperen Yo compré una cosa No mucho ¿Verdad? ¿Por qué? No tiene espacio En mi maleta Triste Y yo compré Estos parches de ojos Que me encantan Se calientan Y son muy relajantes Ya nada más Y esas fueron todas nuestras compras En Japón Y eso va a ser todo por el video del día de hoy Porque ya Estamos muy cansados Voy a comer Voy a cenar Hayato va a aprovechar En cenar algo de lo que está aquí Y esperemos que les haya gustado El video del día de hoy Fue muy divertida la boda Pero la verdad es que Con jet lag Ir a una boda Estuvo medio pesado Pero nos gustó mucho Fue muy divertido Y mi prima se veía muy feliz Muy enamorada Y nos dio mucho gusto Me gustó Sí Estuvo muy bonito todo Así que Esperemos que a ustedes También les haya gustado Nuestro video Por favor no olviden Regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos Y darle click aquí abajo Y activar las notificaciones Para que YouTube les informe Cada que subamos un nuevo video Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Buenas noches Oyasuminasai 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 Oyasuminasai